En el video anterior hicimos un lienzo usando solo color amarillo, no fue tan divertido porque es difícil pintar con amarillo pero la verdad me agradó bastante el resultado final y en el video de hoy vamos a seguir demostrando que cualquier objeto puede ser un lienzo hoy vamos a pintar unos monitos de leg este lienzo es un encargo para regalo, siendo completamente honestos, que buena idea regalar un lienzo nuevo escriben por instagram si tu también quieres ser una persona que tiene buenas ideas para empezar vamos a desarmar a nuestros amigos, empezar a preparar las partes que vamos a pintar que en este caso son solo las playeritas les damos una pequeña alejadita a las partes que vamos a pintar y después de eso les aventamos pinturita de fondo para que agarre mejor sé que probablemente se estén preguntando en dónde está el lienzo y a eso vamos la verdad es que solamente quería grabarles un poquito de lo que voy a cenar no sé si les importe, probablemente no, probablemente ni siquiera se les antoje pero solamente es para hacer un poco de emoción pero bueno, ahora sí, a la parte que nos importa pero antes, denle like, suscríbanse, compartanlo y de verdad espero les haya gustado este lienzo que estuvo bastante divertido hacerlo por el tamaño de que eran los monitos complicado pero entretenido y el resultado final me gustó bastante así que, ahí lo tienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!